¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este día les muestro vestidos midi para mujeres de 40 años o más. Las mujeres de 40 años o más tienen una gran variedad de opciones a la hora de elegir un vestido midi que les brinda elegancia y estilo. Los vestidos midi son una elección perfecta, ya que su longitud es por debajo de la rodilla. Es sofisticada y adecuada para diferentes ocasiones. Si estás buscando ideas de cómo llevar vestidos midi para mujeres de 40 años o más, estás en el lugar correcto. ¡Suscríbete al canal! Los vestidos midi con corte en A son ideales para resaltar la figura y simular cualquier área problemática. Este corte se ajusta en la parte superior y se ensancha hacia la falda, creando una silueta favorecedora. ¡Suscríbete al canal! Los vestidos midi con cintura marcada son otra opción excelente, ya que ayudan a definir la figura y resaltar la cintura. Puedes optar por vestidos con cinturones o detalles en la cintura para lograr este efecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vestidos midi estampados florales son una elección clásica y femenina. Puedes optar por estampados sutiles y delicados para un look más sofisticado o por estampados llamativos para un look más audaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vestidos midi en tonos sólidos también son una excelente opción en tonos neutros como el negro, el gris o el azul marino. Son elegante y versátil, mientras que los tonos más vibrantes como el rojo o el verde pueden agregar un toque de frescura y vitalidad a tu look. ¡Suscríbete al canal! Los detalles como volante o los lazos pueden agregar un toque de estilo a tu vestido midi. Opta por detalles sutiles y elegantes que complementen tu estilo personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vestidos midi con manga pueden ser una excelente opción para las mujeres de 40 años o más, ya que te brinda cobertura y añade un toque de elegancia. Puedes optar por mangas cortas, tres cuarto o largas, según tu preferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para complementar tu vestido midi puedes optar por accesorios como joyas, cinturones o bolsos que complementen tu estilo y resalten tu look. En cuanto al calzado puedes optar por tacones alto para un look más elegante y estilizado o con sandalias planas de tacón medio para un estilo más casual y cómodo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos.